Los presidentes municipales de Ocotlán, Jamayi y Poncitlán asistieron a la sesión de la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso de Jalisco, que preside el diputado Héctor Pizano Ramos. El objetivo fue hacerse de elementos para consolidar al Instituto de Planeación, que debe guiar los trabajos del área metropolitana de la que forman parte. Adicionalmente, participó el presidente municipal de Zapotlán del Rey, ayuntamiento que busca agregarse a esta agrupación municipal.